Muy buenos días para todos y sean bienvenidos un día más a este canal de Guía Deportivo. El día de hoy estamos a viernes 26 de julio del 2024, poniendo este día en manos de Dios y agradeciéndole a él como siempre por poder estar aquí nuevamente trayéndoles información. Se preguntarán por qué volvimos al formato antiguo, es que tuvimos un problemita con la cámara y no pudimos grabar con cámara el día de hoy, pero ya mañana volveremos al formato en el que estábamos trabajando. El día de ayer por aquí, un día bastante positivo, estuvimos indicando por aquí el equipo de San Diego a ganar, estuvieron ganando su partido cómodamente, también estuvimos indicando el equipo de los Dodgers a ganar, también estuvieron ganando, estuvimos indicando el equipo de Texas, pero lo indicamos Runeline, ganaron pero no cubrieron. El día de ayer hubo un error en la edición y no salió nuestro directo escondido, pero bueno, el día de hoy sí venimos con toda la información, así que estén atentos para que no se pierdan el contenido. El día de ayer en nuestros planes VIP, sí fue un día bastante positivo, de hecho estuvimos indicando el día de ayer de directo al equipo de San Diego, lo estuvimos combinando con el equipo de los Orioles y también estuvimos acertando la directa por el otro grupo, que estuvimos indicando al equipo de los Mets a ganar, que estaba Embra y también estuvieron ganando. El día de ayer, gracias a Dios, nos fuimos invictos en todos nuestros planes VIP, no estuvimos fallando en nada y estuvimos acertando todo. Recuerda que tú también puedes ser parte de nuestro grupo VIP, ya llevamos 7 directas consecutivas, el día de hoy vamos por la octava, así que escríbenos al número que estás viendo en pantalla si tú quieres ingresar también a nuestros planes VIP para ganar con nosotros, el más 5, 8, 4, 12, 7, 6, 8, 6, 3, 6, 8. Recuerda que seguimos trayendo información de calidad para el beneficio de todos nuestros suscriptores. Sin más nada que decir, bueno, les dejo el número en pantalla nuevamente y vamos a pasar así con nuestro primer favorito del día de hoy. Pasamos al enfrentamiento donde San Diego visita al equipo de los Orioles, un duelo bastante complicado. El día de hoy Orioles lleva una ventaja en los lanzadores bastante amplia, ya que traen a Grayson Rodríguez, tiene 12 y 4 con 3.83 de efectividad y por el equipo de San Diego viene Adam Mazur, que lo ha hecho muy mal. Tiene 1 y 3 con 7.84 de efectividad y 1.84 de whip, no le ha ido nada bien. Tiene 21 ponches y 19 bases por bolas, o sea, prácticamente da las mismas bases por bolas que los mismos ponches que otorgan. ¿Por qué les digo que es un partido complicado entonces? Si a priori el equipo de Orioles se ve bastante superior, porque el equipo de San Diego viene encendido, vienen ganando 5 partidos consecutivos y cuando un equipo está enrachado es difícil jugarle en contra. Pero el día de hoy nos va a tocar, ya que vemos una diferencia bastante amplia en cuanto a los lanzadores el día de hoy. Orioles tiene bastante ventaja. Nos vamos a quedar con el equipo de la casa, el equipo local, el equipo de los Orioles a ganar como nuestro primer favorito del día de hoy. Pasamos así con nuestro segundo favorito del día de hoy en este partidazo. El día de ayer nosotros nos fuimos con los Mets en nuestro grupo VIP de Embrita y el día de hoy por aquí nos venimos con los Mets, pero de favorito. El día de hoy por el equipo de Atlanta viene Charlie Morton, tiene 5 y 5 con 3.92 de efectividad y 1.21 de Wip. Por el equipo de los Mets estará debutando, Kodai Senga no ha lanzado esta temporada debido a sus lesiones. La temporada pasada, bueno, el que no la vio, el que no estuvo al tanto, Kodai Senga estaba luchando por ser el sellón de la liga, ya que estaba lanzando bastante bien. El día de hoy tendrá su primera apertura contra un equipo de Atlanta que no tiene a sus mejores jugadores, no tiene a Ronald Acuña, no tiene a Ossie Alvis, bueno, un equipo que está bastante desahuciado. El día de hoy nos gusta el equipo de los Mets, que siguen jugando un béisbol increíble. De hecho, están peleando con Atlanta, son rivales directos y tienen prácticamente el mismo récord. Están peleando por la división. El equipo de los Mets sigue jugando bien, así que el día de hoy nos vamos a quedar con ellos. El equipo que está jugando bien hay que ir con ellos, no en su contra. Así que nos quedamos con los Mets a ganar como nuestro segundo favorito del día de hoy. Pasamos así con nuestro tercer favorito del día de hoy. El equipo de Chicago visita al equipo de Kansas City. Por el equipo de Chicago estará disponible Kyle Hendricks. Tiene 2 y 8 con 6.69 de efectividad y 1.50 de whip. No le ha ido nada bien. El día de hoy por el equipo de Kansas City viene Brady Singer. Este tiene 6 y 6 con 3 de efectividad y 1.22 de whip. No le ha ido tan bien como en otras campañas, pero le ha ido bien porque tiene unos buenos números. El día de hoy se enfrenta a un equipo de Chicago que no nos da nada de confianza. El equipo de Kansas City cuando juega de local suele jugar bastante bien y el día de hoy tienen bastante ventaja en cuanto a los lanzadores. El equipo de Chicago trae a Kyle Hendricks que ya no trae nada en la bola. El equipo de Kansas City debería de lastimarlo y debería de castigarlo fuerte. El día de hoy, sin mucha explicación, nuestro tercer favorito del día va a ser el equipo de Kansas. Y está pagando bastante bien y creemos que tiene bastante probabilidad. Recuerden estar pendiente a todo el video que el día de hoy nos vamos a asegurar de que nuestro directo escondido esté. Así que bueno, únanse a este canal. Suscríbanse como siempre. Dejen su apoyo. Gracias por llegar hasta esta parte del video. Les recuerdo que pueden ingresar a nuestros planes VIP escribiendo el número de contacto que tienen en pantalla. Y sin más nada que decir, muchas gracias a todos. Espero que tengan mucha suerte el día de hoy. Recuerden estar atentos para el directo escondido. Y nos vemos mañana por este canal con el formato nuevo. Un saludo.